Hola, bienvenidos a un nuevo video para la materia de Servicio de Atención al Cliente. Hoy hablaremos de las categorías del cliente. Entonces hablamos desde el punto de vista comercial que nosotros deberíamos catalogar de diferentes maneras a los clientes. Hablamos del primero, que es el público objetivo. El público objetivo, lo que hemos hablado en varios videos, es nuestro estudio de mercado, nuestro nicho de mercado. ¿Hasta a dónde quiero llegar con mi producto? ¿Hasta cuáles personas quiero llegar? Entonces este público objetivo todavía no tiene el interés, todavía tal vez no ha conocido el producto, entonces no son los compradores inmediatos. Hablamos del cliente potencial. El cliente potencial es el que está interesado por el producto. Nos hace cotizaciones, está ahí cerca, pero todavía no ha tomado la decisión de compra. Hablamos de el compradores eventual. Ya esta persona ya ha decidido. El cliente habitual o usuario, que también se le llama así, es aquel que está dispuesto a enfrentar todas las consecuencias que tiene la compra o el adquirir nuestro producto o servicio. Entonces ya tomó la decisión. Hablamos de un cliente interno y el cliente externo. Del cliente interno hablamos de los empleados de la empresa. Es importante que nosotros también los tratemos como un tipo de cliente, porque son los que se van a preparar para ofrecer nuestro producto. Hablamos del cliente externo, que lo que ya habíamos hablado son los clientes que generan esa compra comercial de nuestro producto o servicio. hecho. Hablamos también de que vamos a hacer, es importante primero que tengamos en cuenta cuáles son nuestros clientes internos, cuáles son nuestros externos y qué beneficios les vamos a brindar. Entonces ahorita vamos a hablar del análisis de los clientes internos. Entonces comenzamos con el contenido del trabajo. Es importante que tengamos en cuenta cómo ellos están trabajando. Nos referimos al atractivo que presenta el contenido que ellos nos dan a nosotros, su contenido del trabajo, de qué manera están trabajando. Hablamos del siguiente que es trabajo en grupo. Es importante que analicemos de qué manera esa persona se integra a los demás, a sus compañeros de trabajo, a los demás departamentos de la empresa, de qué manera él participa y satisface sus necesidades por medio de ellos. Hablamos de la estimulación, es la remuneración, ¿sí?, que nosotros le damos a nuestros empleados, o sea, clientes internos, para que ellos puedan funcionar mejor, que puedan producir muchísimo más y tener un trabajo de calidad, tener mejores resultados. Hablamos de las condiciones de trabajo. Entonces si ellos están seguros, su escritorio, su parte estética, o sea, todo su puesto de trabajo, por decirlo de alguna manera. Si ellos están cómodos trabajando y tienen una buena postura, si tienen, digamos, muchas posibilidades para estar cómodos, entonces esa es la condición que nosotros pues le estamos brindando a ellos. Hablamos de las condiciones de bienestar, entonces aquí ya incluimos el tema de la alimentación. Si nosotros damos almuerzo, si ellos traen sus propios almuerzos, cómo ellos están transportándose, transportan de la empresa a su casa y de su casa a la empresa, el horario que le estamos dando de trabajo, si es un horario muy pesado, bueno, etc. Ahora hablamos de que hay tres tipos para los clientes externos, ¿sí?, para el análisis de los clientes externos. Entonces hablamos de, son atributos, atributos vinculados a la persona. Entonces, acá analizamos la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿sí?, el dominio que nosotros tenemos ante esa persona al momento de llevarle el producto, ¿sí?, cómo le estamos ofreciendo el servicio, ese servicio, cómo está reaccionando hacia nosotros, o sea, cómo se comporta el cliente en el momento que nosotros lo ofrecemos, ¿sí? Hablamos de atributos vinculados al producto. Entonces hablamos de la presencia que tiene el producto, la calidad, ¿sí?, el diseño de empaque, el material del empaque, la variedad que tenemos, la cantidad, ¿sí?, hablamos del precio, etc. Y el tercer atributo es el atributo vinculado al local, ¿sí?, nuestro estado técnico, ¿sí?, es nuestra zona de confort, la temperatura, el atractivo que tenemos al momento que llega el cliente y hace contacto directo con nosotros, a qué imagen le estamos mostrando a ellos. Hablamos de que los clientes son desiguales, no todos hay que tratarlos de la misma manera, o sea, hay que tener en cuenta que todos tienen, hay muchos tipos de clientes, ¿sí?, que no todos tienen la misma personalidad, unos llegan enojados, unos llegan estresados, unos son flojos, ¿sí?, otros son negociantes, entonces hay que tener en cuenta todos los tipos de clientes que tenemos, entonces para tener en cuenta también estos tipos de clientes, entonces vamos a hacer este otro análisis, entonces el análisis primero es qué buen negocio son los clientes, entonces es importante que nosotros elaboremos un estado de resultado por clientes, por lo general se hace anual, ¿sí?, ¿cuánto nos cuesta ese cliente?, ¿sí?, en cuanto al ofrecimiento de servicio, en el momento que le llevamos lo del servicio, o sea, los canales de distribución, en el momento que ellos lo reciben, las quejas, la comunicación, digamos en la parte de la post-venta, ¿de qué manera vamos a estar pendientes del resultado de ese servicio?, entonces es importante que si tengamos en cuenta ese estado de resultados. Hablamos también de la segunda, que es la identificación de características que tiene el cliente, entonces hablamos de cuál es nuestro tipo de cliente, hablamos de cuánto nos compró, o sea, el volumen de compra, artículos de compra, el tipo de pago que nos hacen, si no lo hace mensual, si no lo hace cada seis meses, si es abundante, si es poco, los perfiles psicológicos, geográficos, el comportamiento, o sea, acá intervienen muchos estudios para el cliente como tal. Hablamos de la tercera, que es sobre los recursos que se requieren para servir mejor a los grupos homogéneos o clientes individuales, entonces, primero no es lo mismo que llegue un grupo de clientes a que llegue un cliente, o tampoco es lo mismo que, por ejemplo, una señora de 40 años llegue a comprar un computador a un chico de 20 que está comenzando la universidad, entonces va a adquirir el mismo producto, pero no vamos a ofrecer el mismo servicio, ni le vamos a ofrecer los mismos beneficios de lo que se le ofrece a la otra persona, entonces, pues hasta acá llega el video, muchas gracias, nos vemos en otro video.